La primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya. Le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera. Tú lo ves, ah como todo ello, y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV. La primera, ponte la primera pa' que gane cuarto por montón. Ah, y vacúnate también que estoy harto en maquerilla, hay que salir de esto. ¡Ponte la primera, vacúnate, RD! Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía. Con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, viernes 30 de julio de 2021. Buena suerte a todos. ¡Feliz Viernes, República Dominicana! Bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Gindi Valeria y en este día quiero desearte prosperidad y abundancia y muy buena suerte. Quiero que formes parte de nuestra comunidad en las redes sociales siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, www.laprimera.do. Si quieres ver este o sorteos anteriores, ingresa en nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live. Haz lo temprano para que empieces este fin de semana ganando cuartos por montón con nosotros, realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Dicaira Bautista. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público, el licenciado Ramón Andrés Ávila, bajo la matrícula 4804. Iniciamos así nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... Dieciséis. Segundo premio corresponde al bolo número... Ochenta y nueve. Tercer premio corresponde al bolo número... ¡Cincuenta y cinco! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! No olvides unirte en nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web www.laprimera.deo. Si quieres ver este o sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial en YouTube o Facebook Live. Se muestran en pantalla los resultados de los números ganadores del día de hoy, viernes 30 de julio del 2021. El primer premio corresponde al número... ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Gracias por el favor de tu sintonía, espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy. Y si no fue así, no te preocupes. Mañana nos reencontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.